Hola ARMY, aquí un vídeo de noticias de BTS. Y empezamos de la mejor manera, porque según esta publicación de Artist Museum, BTS hasta el momento es la artista más premiado en 2021 con 136 premios. Y esto va en aumento, ya que haría que es la asociación de industria discográfica donde se otorga premios para álbumes y canciones que vendan una gran cantidad de copias en Estados Unidos. En esta ocasión otorgó a BTS tres nuevas certificaciones. Platino para el álbum B, triple platino para Dynamite y oro para LifeGoshone. Y My Universe obtuvo un certificado de oro en Canadá por vender más de 4.000 copias. Y en los charts de Billboard de esta semana, podemos ver que My Universe se posiciona en el puesto número 8 en la lista global, excluyendo Estados Unidos, y en la posición número 9 de la lista global 200. Y en la lista Hot Trending Song, Bother está en el primer lugar, Permission to Dance en el tercer lugar, My Universe en el puesto número 9, y Dynamite en la décima posición. Según un informe, se dio a conocer que el desfile de modas que BTS protagonizó para Lois Boynton hace meses atrás, el cual fue transmitida por distintas redes, pero en Twitter este hecho logró romper récords. Respecto a ello, se confirmó que a través de esa transmisión en vivo, fue el desfile de modas más visto y más comentado en Twitter, con 36.8 millones de sintonías, 1.3 millones de interacciones, y les generó más de un millón de seguidores. Y pasando a otro tema, algo que estos días tuvo a ARMYs muy felices, son estas fotografías y videos con distintos conceptos, que se lanzaron para promocionar el Season Greetings 2022, del cual ya empezó la preorden, y la fecha de lanzamiento es el 9 de diciembre. El Season Greetings o Felices Fiestas, es una mercancía de un paquete que se lanza cada año, en donde contiene planificadores anuales, para que todo el año nuevo que se viene, estés muy bien organizado, como calendarios, hotbooks, hotocards, video detrás de escenas, entre otros. Pero no toda esta promoción fue muy del agrado de ARMY, ya que en el segundo video promocional, se percataron que faltó el clip individual de V, y en Twitter, mientras publicaban las fotos promocionales, en ellas faltó la foto de Shin, por lo cual ARMY pidió a Beathead, que corrijan este error. El día de hoy la película Eternals, ya se estrenó en algunos países, y se compartió estas fotografías, donde se pueden ver los créditos de la canción Friends, en donde dice, escrito por Jimin Park, interpretado por BTS, y cortesía de Hype. Las fan bases de Jimin colocaron estos anuncios en los cines de Corea del Sur, y en Latinoamérica esta película está programado para estrenarse desde el día de mañana 4 de noviembre. Y tenemos nuevas sorpresas, porque el día de hoy se dio a conocer que BTS formará parte de los soundtracks de la película animada Sing 2, que se estrenará este 22 de diciembre. Hasta el momento no se sabe qué canción de BTS será la que forme parte de este soundtrack, así que esperemos por más noticias. Y por fin el día de hoy se dio a conocer que el UST que Shin interpretará para el drama Yirisan, lleva por título Yours, y será lanzado este 7 de noviembre en las distintas plataformas, y que además tendrá un video musical. Pero todo esto como los distintos horarios, metas y dónde verlo, se los explicaré más detalladamente en los próximos días en un nuevo video. Y terminando, se informó que cambiaron la modalidad de votaciones para los premios de Mnet Asian Music Awards, el cual empieza el día de mañana 4 de noviembre. Según este informe, el cambio fue en especial para las cuatro categorías principales, donde en tres categorías el ganador se definirá por un panel de jueces, y ya no se tomará en cuenta las votaciones de los fans. Y las votaciones para las demás categorías serán mediante la página de Mnet, mediante Twitter y Apple Music, de la cual se incluirán en las métricas para determinar a los ganadores. El día de hoy ya se dieron a conocer los nominados para algunas categorías, y BTS está nominado en las siguientes. Mejor Grupo Masculino, Mejor Colaboración con My Universe, Mejor Actuación de Danza Grupo Masculino con Valor, y Top 10 de Elecciones de los Fans Mundiales. Las demás categorías se darán a conocer más adelante, y el día de mañana les explicaré a más detalle sobre estas votaciones, así que hasta mientras, vayan registrando sus cuentas para poder votar. Bueno, eso sería todo. ¡Hasta la próxima, Armi! ¡Hasta la próxima, Armi!